¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial, como siempre, es muy grande la cantidad de mensajes que nos llegan del exterior del país también. Un saludo apretado a todos los uruguayos desperdigados por el mundo, no cansamos de hacerlo porque realmente imaginamos qué sienten estar de través de la pantalla como ayer el Tonga Reino que vuelve a estar presente. Nos mencionaba que estaban mirando el desfile, mirar estas imágenes como que se te pianta un lagrimón, ¿no? Se me pianta. Y el Tonga, usted sabe que yo me cruzo con él en el hoy, en el ahora, y no lo reconozco. Y me dice, che, ¿no te acordás de mí? Le digo, la verdad que no. Me dice, yo soy hermano de Denise. Cuando tú salías en Yapoqueña, yo la acompañaba a mi hermana. Bueno, me quedé sorprendida porque de ver un piojito así, voy a verlo al Tonga. Bueno, no, yo no me querría encontrar con el Tonga en ningún lado, seguramente. No, como amigo, como no. Imperatriz, Marcelo. Imperatriz. Esta es cola de samba del Cerrito de la Victoria que viene, mirá de qué se trata su enredo, que quiere decir su historia, la historia que van a contar. Tiene que ver con la Atlántida. Tiene que ver con esa leyenda que tantos pueblos y civilizaciones perdidas quizás sea la más famosa, ¿no? La historia de la Atlántida. Imperatriz viene a contar e ilustrar de esta forma una leyenda creada por la propia comunidad de la Escola que decide embarcar en una nave, en la nave Imperatriz, para explorar esa civilización. Cuenta que en una época muy remota, los griegos tuvieron que atacar un pueblo, trasladar un pueblo para una isla enorme, pero tan grande que parecía un continuente situada precisamente en el Océano Atlántico, la imaginación de los griegos, ¿no? La cual se le dio el nombre precisamente de Atlántida, ese pueblo que es de ficción, o de leyenda, mejor dicho, más que de ficción, y que, bueno, la gente de Imperatriz la ha tomado como inspiración para poner en escena su espectáculo aquí en 18 de julio. Y ahí tenemos entonces una nota. Aquí está Mariana Romano. Y miren, a ver si reconocen esta cara. Carnavalero viejo, pero primera vez en Escuelas de Samba. Gabriel Orfila, ¿cómo andás? Estoy muy feliz, pero muy feliz con el trabajo que estamos haciendo. Es mi primera vez y lo estoy disfrutando tal como hace cuatro años atrás, que no piso esto. Como un carnavalero de las grandes ligas, como quien dice. Divino. ¿Estás integrando la comisión de frente? ¿Marcaste la coreografía de esa comisión o de más cosas dentro? No, solamente la comisión de frente como bailarín y coreógrafo. Perfecto. Una oficina locura. Ya te veo a todo ritmo, a todo ritmo. Te dejamos ir a disfrutar de esta fiesta. Muchas gracias. Allá va, allá va. Ya lo van a ver, ¿eh? Cuatro años que no pisaba 18 de julio y aquí lo tienen. Gabriel Orfila, ex integrante de Cíngaros, entre otros conjuntos, ¿no? Sí, señor. De los muchachos, por supuesto, también. A propósito, Jessy, un segundito. Bueno, hoy hablaban del teatro de verano, del comienzo del próximo lunes. Y es importante para toda la gente que está en casa siguiendo esta transmisión, que sepan que a partir de hoy, al mediodía, se pusieron a la venta las entradas para el teatro de verano. Así que todos aquellos que quieran concurrir los próximos días a disfrutar de esta gran fiesta que tenemos en nuestro país, que comienza el lunes, pueden pasar ya a comprarlas. Perfecto, Mariana. Vale la pena resaltar ese dato entonces. Ahí tenemos entonces, en imágenes, todo el despliegue de Imperatriz. Hoy Marcelo también les comentaba de qué se trataba esta historia de en búsqueda de la civilización perdida, en esa gran nave que va a plantear Imperatriz, donde ellos definen como el combustible es la magia del carnaval, el recorrido es la profundidad de ríos, mares y océanos, y su misión, la Atlántida, mejor dicho Atlántida. El objetivo es revelarle el gran enigma de la humanidad. Vamos a contarles la evolución de este espectáculo, de este desfile de Imperatriz. La comisión de frente son los entusiastas, los soñadores, los grandes exploradores. Después viene la nave, la nave Imperatriz. Después el ala de Baianas, que representan a los océanos, a las aguas bellas y profundas. La primera de las alas será la de los seres acuáticos, la de los niños, estará representando a los corales encantados. Decíamos, el primero de los carros, los arrecifes de belleza natural. Mestre sale, porta bandera, van a estar representando al portal mágico, el de la realidad a lo fantástico. La tercera de las alas representa la belleza, la arquitectura y la inteligencia. Los pasistas son las riquezas de la Atlántida, la batería, los guardianes de Neptuno, la cuarta ala, el ejército encantado, las mujeres guerreras. Y la quinta ala será la ira del dios Neptuno. El segundo carro, el que estará cerrando el desfile, es el templo, precisamente, del dios de los mares, Neptuno. Ahí tenemos entonces en imágenes, veíamos el ala de Baianas, recientemente, que Marcelo les comentaba. Y ahí tenemos a Jessica Zunino. Arrecifes de belleza de corales, ese es el carro que veíamos. Exactamente. A Jessica, exactamente. Jessica Zunino, Nadia Valverde y Serrana Zaquaira son algunas de las figuras invitadas. Allí vienen ellas todas en el carro, ¿verdad? Ahí está Jessica y cuando nos muestren a Nadia Valverde, que recién estaba, le voy a hacer una mención también a mi querida amiga Nadia Valverde. Usted lo que pasa es que tiene tan puesta la camiseta de La Fakala, que toda integrante de La Fakala... Usted tiene como un cariño muy especial, Marcelo Fomento. Por la comparsa, por mi querida comparsa, allí está Jessica de nuevo. Nadia estaba en la calle, ¿no? Nadia estaba bailando. A mí me parecía que Nadia tenía que estar en la calle porque a ella le gusta sacudirse. No la vas a encontrar arriba de un carro, seguramente. Igual mirá la que viene moviendo arriba del carro este, la belleza de Coral, es impresionante. Nadia Valverde es una de las vedettes de La Fakala. Este año, la mujer que supo salir en sedios 80 durante muchos años como vedette, este año, por suerte, la tenemos desfilando con La Fakala. El próximo jueves 4 de febrero, la segunda comparsa va a ser La Fakala y ahí va a estar Nadia al frente de la cuerda de tambores. Junta con Mónica Marota y junto con Amparo Sosa, que son las otras dos vedettes de La Fakala. Una hermosa mujer y gran compañera. Nadia que además hace poco abrió su gimnasio de pilates. Exactamente, de pilates, zumba, 26 de marzo y Pereira. Allí está el gimnasio de Nadia. No lo veo haciendo zumba, ¿cómo lo ve usted? ¿Saben a quién van a ver haciendo zumba este año? Al conejo pintos en los cuantos cabreos. Maravilloso. Hace el profesor de zumba. Y el Chapo Guzmán en los ínganos. ¿Quién puede ser el Chapo Guzmán en los ínganos? El Chapo Guzmán es... Claro. El machista. Bueno, disfrutamos de las imágenes de esta Imperatriz 2016. Algunos nombres que andan por ahí. Van a ver después la madrina de baterías que es Alison Míguez. Son tantas las figuras que tiene que a veces tenemos temor de no mencionarlas a todas. Allí tenemos ese enorme carro que muestra algunas de sus figuras. Jenny Couto, Ramí Saldaña. Carolina Magrio. Laura Tejera. Un despliegue impresionante con un vestuario espectacular el que tiene la gente de Imperatriz. Una de las integrantes de Báfoda Onza también tenemos por allí que siempre está integrando el elenco de Imperatriz. Y para salir en una escuela hay que tener esos cuerpos porque estas chicas están todas sin medias, señor. Usted vio que yo me fijo siempre en las medias. Pero es sin medias, es a cuero, como digo yo. Una vez hace un tiempo Marcelo hizo un concurso en las llamadas, ¿se acuerda? Ah, sí. Hicimos un... Cuéntenme. A ver, es de las mejores piernas sin medias de las llamadas. Ah, ¿y qué habrá para una sola? Porque todas usamos medias. ¿Todas usan? Sí, la mayoría todas. En las llamadas vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Jessica Zunino además, mi compañera, mi compañera en un conocido programa de televisión en Escape Perfecto. Unos compañeros participando en él. Una pregunta le voy a hacer, Marcelo, así que terminamos con este tema de Escape Perfecto que nos quiero recordar por el momento. ¿Le fue bien? No. A mí me fue peor que a mí, le voy a decir. Yo sé. A mí me fue muy bien. Aseguro, aprovecho para saludar a un gran actor y amigo, Álvaro Armando Gómez, que fue mi pareja en Escape Perfecto. No recomiendo verlo para reírse de mí. Imperatriz, con el despliegue habitual que nos tiene acostumbrados. Espectacular. Imperatriz, impresionante el vestuario que trae desde el principio al final. Los carros son un espectáculo. Impresionante, ¿eh? Muchos saludos, mucha gente que sigue mandando y enviando los mensajes de apoyo, de que están perdidos hasta la millón. A Martín Garrido y familia, para Martín entonces y toda su gente, el abrazo apretado de este equipo de Pasión de Carnaval. Le volvió la magia, porque realmente aquí en 18, ya y a través de la pantalla de BTV, hoy también verá más. Vuelve la magia, como allí dice el hashtag, y realmente estamos locos de la vida de poder llevárselos a todo el Uruguay y el mundo. Pasión Carnaval TF. Esa es la página de Facebook, a través de las cuales también ustedes pueden seguirnos y pueden comunicarse, obviamente, con Pasión de Carnaval. Ahí vemos imágenes de la batería de Imperatriz. Es impresionante el despliegue que tienen de cuerpo de baile y de vestuario. Usted más o menos, Marcelo, yo no me puedo imaginar aproximado cuánto puede haber gastado esta cola. Ahí está Nadia, mirá, ahí está Nadia Valverde. Ahí está, en calle, como debe ser. Nadia Valverde, que también ha sabido destacarse en el Carnaval de Artigas. Sí, señor, y hablando del Carnaval de Artigas, donde Nadia también participa, el próximo martes en el Museo del Carnaval es el lanzamiento del Carnaval de Artigas. Carnaval, si usted quiere zamba, le gusta el zamba, impresionante. En algún momento supimos estar por allí también, con esta producción, por el año 2004, disfrutando en la avenida El Escueder, allí, saliendo de la plaza Bellavista. Para toda la gente de Artigas, entonces, que siempre se comunica con nosotros, el saludo apretado. Arriba ese Carnaval también divino. Y varios artigenses participando en la noche de hoy aquí, haciendo una especie de aperitivo. Y hablando de aperitivos, de aperitivos, de las llamadas, mañana les recomiendo uno. Desde la Comparsita y Ejido, ahí a una cuadrita de la Rambla y Ejido, un gran encuentro de comparsa, mañana. Las Panteras de Benguela, Macalé, la Tango y la Facala. Una mini llamada, un gran encuentro entre comparsas de amigas, una linda, a partir de las 18.30, allí vamos a estar. ¿Usted va a estar también? Por supuesto. Hay un tamborita Fernández, es así. Le quiero mandar un beso enorme, gigante, grandote, un besote de mariposa a Valentino Pellejero, que me está mirando, nos está mirando en este momento. Valentino, un beso mariposa. Valentino, el hijo de Richard Pellejero, que volvió a Cerro. Feliz la barriaca, feliz los serrenses de la vuelta de Pellejero, capitán. Un símbolo, un símbolo, ¿no? Que hizo un campañón en la apertura, además. El abrazo para toda la falange, Cerrejero. Y se viene, se nos viene. Se nos viene y nosotros nos vamos a meter a zambar como corresponde. Hemos zambado con todas las escolas, y nos vamos a seguir haciendo. Arriba, Imperatriz, sacuda, reviente la avenida 18 de Julio. ¡Gracias! 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 Y sigue pasando, ahí viene el dios Neptuno, toda esta alegoría que tiene que ver, todo este enredo que tiene que ver con la Atlántida. 320. 320 integral. 320. ¿Le puedo hacer una pregunta, Nenzo? ¿Alguien va a tener de invitado mañana? ¿Mañana en Planeta Momo? Sí. Al señor Coco Rivero. Ay, mi amigo Poquito Rivero. Sí, señor, director, docente, va a estar mañana a partir de las 2 de la tarde en FM Latina 137. Gracias. Estoy esperando que me invite. Bueno, bueno. ¿Por qué? Pero no me voy a ir así, por favor. Pero no, me siento mal, porque fíjese, nos deja para lo último este hombre. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Se va a reivindicar Nenzo, el día que vayamos nosotros nos va a esperar con un asado espectacular. Y queremos ir todos juntos ahora. ¿Sabe qué? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con esta avenida 18 de julio que explota. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!